Simone de Beauvais fue una escritora, profesora y filósofa francesa que escribió muchos ensayos, novelas y estudios que abordan temas del feminismo. Su obra El segundo sexo es considerada elemental en el movimiento feminista. Simone de Beauvais denunció en sus obras la educación que se le daba a las niñas, a quienes solo se les inculcaba la maternidad y no otros aspectos para el desarrollo personal. Criticó también la sociedad patriarcal en la cual las mujeres se desarrollan, la cual limita a las mujeres al matrimonio y la familia.